Katy Rubinao habló de la más grande equivocación de Gustavo Pett. El influencer de Berincón le respondió. La representante de la Cámara del Partido Alianza Verde dio un mensaje en el que afirmó que el presidente percibe el descontento con su gobierno solo en la serie, y no en todas las capas sociales. La representante de la Cámara, Katherine Rubinao, dijo en su cuenta X que el gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, comete un grave error al creer que el descontento con su gestión proviene únicamente de las élites, y no de todos los estratos sociales. Rubinao afirmó que, en su opinión, el gobierno parece incapaz de analizar los datos y los números. Frente a las palabras de la congresista, el creador de contenido conocido en las redes sociales como Levy Rincón, a quien asocian como simpatizantes de la administración de Gustavo Petro, le respondió que el error de ella era pensar que todo ocurre en Bogotá. En su publicación al respecto, la legisladora perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dijo que, la más grande equivocación de Petro y sus huestes es creer que el profundo descontento con su gobierno es una cuestión de élites, y no de todas las capas sociales. No ven los números porque las matemáticas no les gustan. Una oportunidad perdida entre la soberbia y la ignorancia. Frente a la anterior en influencia, Levy Rincón arremete contra las palabras de la representante Rubinao, afirmando que la mayor equivocación de los tecnócratas, políticos corporativos y lagartos acomodados como ella es pensar que todo ocurre en Bogotá. Rincón critica el centralismo bogotano como referente para medir el truco, la derrota, la insatisfacción y los buenos resultados, dejando de traer que existe una realidad distinta en las regiones alejadas de la capital. La más grande equivocación de los tecnócratas, los políticos corporativos y los lagartos acomodados como usted, es pensar que todo ocurre en Bogotá. El centralismo como referente los triunfos, la derrota, la insatisfacción y los buenos resultados, comentó Rincón en secuelta de X. El influencer continuó su crítica afirmando que Katherine Rubinao, la senadora Miranda, Claudia López y Angélica Rosano cambian de rumbo político cada vez que se aproximan las elecciones, con el fin de congraciarse con quien representa el centralismo capitalino. Rincón acusa a Fulminado de ejercer la política como un medio para poder retirarse a una isla paradisíaca, tirándola de triste, mediocre y trepadora. Por esa razón usted, la señora Miranda, Claudia López y Angélica Rosano cambian de ruta de bus cada vez que vienen elecciones para así poder caer bien paradas con quien represente a ese centralismo que no te deja sacar de la cabeza del culo. Cate, por eso ejerce la política como medio para poder darle fin a tu vida en una isla paradisíaca, tan triste, mediocre y trepadora, replicó el recreador de contenido cercano al Gobierno Nacional. En cuanto al descontento con el Gobierno que mencionó Fulminado en su publicación, a poco más de dos años de iniciar su mandato, el presidente Gustavo Pérez se topa con nuevos y adversos números que reflejan el descontento ciudadano con su administración. El más reciente sondeo realizado por la firma Emporia Consultores y Asociados con una muestra de 1,200 colombianos en las principales capitales como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cami y Montería reveló una tasa de desaprobación del 62% hacia la gestión del primer mandatario. En contraste, solo el 32% de los ciudadanos manifiestan respaldo hacia las acciones del mandatario, mientras que un pequeño sector prefiere guardar reservas para no entilirse ni a favor ni en contra. Esta tendencia confirma los sombríos pronósticos que han arrojado otras encuestadoras, colocando al jefe de estado en una posición crítica. A inicios del mes de septiembre, los datos de Liverpool mostraron una desaprobación aún más abrumadora, alcanzando niveles de rechazo superiores a los dos tercios de la población consultada. La encuesta revela la visión ciudadana sobre asuntos cruciales para la nación. Respecto al porvenir colombiano en los próximos años, un 63% manifestó una perspectiva pesimista, mientras solo un 33% augura un panorama favorable. Un 4% omitió pronunciarse a favor o en contra del gobierno Petro y su gestión, ubicándose en una zona de indefinición.